La alegría, alegría, mi corazón En Glorias del Deporte Santa Fe tenemos hoy la grata visita de una figura que en la década del 40 entró en la historia grande del fútbol de Santa Fe Se trata de Salomón Elías un hombre de la ciudad de Santa Fe y donde desarrolló toda su actividad durante cinco temporadas defendiendo los colores de Polón Salomón, es un placer saludar Bueno, muchas gracias, muy amable y gracias por haberme invitado Así que cualquier cosa que yo pueda informar encantado Hoy vamos a hablar de lo que fue el ingreso de Colón en 1948 en los registros de la Asociación del Fútbol Argentino en ese momento la segunda división ¿Usted nos podrá informar cómo fue esa nueva instancia que comenzaba a vivir el fútbol de Santa Fe con los dos equipos en la segunda división que vendría a ser hoy el Nacional B las incorporación y lo que significaba el Clásico local? Bueno Colón en el año 47 estaba jugando en los torneos de la Liga Santa Fe y ya era muy muy chico para Colón ahí en esa en la Liga Santa Fe sabiendo que Unión ya estaba en la AFA entonces por intermedio y gestión de Don Francisco Guiano que fue el artífice de la entrada de Colón en la AFA empezó a hacer los trámites y consiguió primeramente consiguió que Eva Perón viniera a la cancha unos meses antes de que a Colón lo admitieran en la Asociación del Fútbol Argentino y de ese momento del año 48 fue cuando Colón ingresó en la AFA los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino o sea en esa época era segunda de ascenso Sí nosotros recordamos y lo que dice la historia que Evita inauguró el Estadio Colón en un partido frente a Boca Juniors Bueno me parece que no es así perdónenme que yo porque yo lo vivía en esos momentos Colón inauguró el Estadio el 9 de julio de 1946 contra Boca Juniors cuando Boca tenía un equipo de primera que iban iban primero en todos los torneos de la AFA y entonces contra Boca jugamos en esa época los equipos de Buenos Aires todas las fechas patria salían al interior a visitar a jugar a mostrar porque en esa época los equipos de Santa Fe y todo no sé no jugaban con los porteños entonces a Colón le tocó como era la inauguración de la cancha le tocó jugar con Boca Juniors y ahí jugamos nosotros pero todavía jugábamos empezábamos a jugar en la liga de Santa Fe así que eso fue el 9 de julio de 1946 de ese momento fue cuando Colón cuando Francisco Guiano empezó a hacer los trámites poder incorporarse e incorporarlo a Colón en la Asociación del Fútbol Argentino pero llegó todo el 47 que también jugamos en el torneo de la AFA y a fines del 47 creo que fue en diciembre del 47 fue cuando Eva Perón vino a la cancha de Colón vino invitada lógicamente con el fin ya de de que Colón pudiera entrar en la AFA fue un partido amistoso pero tuvimos que jugar medio tiempo nada más porque ella llegó tarde al estadio entonces alcanzamos a jugar medio tiempo y era un clásico y ese clásico salimos cero a cero y después de eso entonces ya al año siguiente fue cuando Colón ingresó en el torneo de la AFA ¿Quiénes jugaban en ese en ese equipo del 48? del 48 y bueno nosotros debutamos justamente más o menos para esta época no sé si un 24 o un 25 de abril debutamos en Buenos Aires en cancha de platense contra colegiales colegiales también había ascendido ese año y Colón ingresó también ese año jugamos en cancha de platense ganamos 3 a 2 Tapón Funes centrofuega que fue un extraordinario jugador jugó en central estuvo mucho tiempo en México y de vuelta entró en Colón Tapón hizo los 3 goles salimos 3 a 2 bueno y de ese momento ya empezamos empezaron ya los partidos como hasta ahora se está jugando nos tocó jugar el segundo partido con Almagro acá en Santa Fe me acuerdo que la cancha estaba llenísima completísima pero el estadio no daba para mucho pero creo que hubo una cantidad casi cantidad casi de mil 15 mil personas le hicieron entrar de cualquier forma bueno ese partido salimos 0 a 0 y bueno después empezamos ya a jugar todo todo el torneo de ascenso ¿cómo fue el primer clásico? bueno el primer clásico fue lo más importante ya para esa época para ese tiempo del primer clásico ya la hinchada de Colón ya había tomado conciencia de cómo era el torneo y toda esa cosa y ya empezó un poco la rivalidad pero una rivalidad no como la de ahora antes eran más amigables no eran tan tan pasionistas como hay ahora como ahora bueno y fue un partido muy lindo muy lindo partido y yo tuve ese partido ganamos un acero y yo tuve la suerte de hacer el gol terminó terminamos el partido ese y después seguimos jugando el torneo y seguimos años hasta años hasta yo estuve hasta el 51 más o menos ahí en Colón así que después vinieron cada vez Colón se va se va agrandando un poco más va trayendo jugadores de afuera de Buenos Aires ya se va aclimatando al fútbol al fútbol profesional y así fue que como está hasta ahora Colón se ¿cómo fue el primer gol de un clásico? bueno fue una jugada cerca del cuadro grande me hicieron un full a mí y justo en esa época yo más o menos andaba bien con el con el arco y bueno patié yo y hice el gol y quedó eso en la historia como dicen hasta ahora porque de mí lo único que creen que yo hice un solo gol pero yo hice cualquier cantidad de goles pero de otro no se acuerdan se acuerdan de este nada más así que lo que pasa es que la historia del fútbol de Santa Fe usted siempre será recordado por haber sido el autor del primer gol en un clásico santafesino en los registros de la Asociación del Fútbol Argentino claro ¿cómo se vivían las jornadas previas a un clásico bueno el que yo jugué y los que yo jugué se vivían como se viven ahora con el entusiasmo de ahora con la rivalidad que hay ahora pero ya le digo sin mala intención la gente no era tan agresiva no se habían apasionado tanto como ahora pero era llamativa la atención que todos querían que se jugara el clásico ¿cómo era la relación entre los integrantes y los planteles? nosotros o por lo menos yo en la época que jugué con la gente de Unión vendría a ser éramos todos conocidos acá en Santa Fe nos conocíamos todos andábamos por la calle como andamos ahora como ando ahora y andaban los de Unión también como nosotros terminaban un partido y y ya nos nos olvidábamos de todo y hasta a veces nos encontrábamos en los bailes en algunas fiestas en el centro hasta hasta la época que yo jugué por lo menos ¿y el público? el público igual igual el público este entusiasta alentaba lógicamente pero ya le digo era este un público diferente al de ahora y antes no había división de tribuna ahora hay división de tribuna uno van a un lado otro van a otro antes no antes se entregaraban así este no había este esa rivalidad como hay ahora ¿qué le dijo el fútbol? bueno a mí lo que más me dejó es lo que tengo ahora que todavía se acuerdan de mí hay gente que me conoce me ve y todas esas cosas eso es lo que más me ha dejado tuve no puedo decir que gané gané mucho pero me pude comprar una casa este conseguí un empleo por intermedio de Colón y entonces este es más casi todo eso lo que me ha dejado pero lo que más me emociona y me gusta es la gente que se acuerde de mí tanto la gente como usted el periodismo periodismo casi siempre cuando llegan fechas así como estas siempre se acuerda y de una u otra forma este me hablan me llaman me hacen reportajes y bueno y esa es la la alegría que tengo yo porque para los hombres de determinada edad cada vez que se acerca un clásico y los que viven en Santa Fe tanto de adeptos a la divisa de Colón o de Unión siempre permanece en su mente el famoso gol del Turco Elías porque siempre la gente lo recuerda como fue el gol del Turco Elías o haciendo referencia a como se vivía en esa época el clásico durante la semana previa la semana posterior al clásico y a la amistad y el espíritu que tenían los jugadores de esa época si ya le dije ya le dije que los clásicos eran este con entusiasmo y todas esas cosas de la amistad ya le dije que con los jugadores de Unión no había ningún problema ni había usted ve que en los partidos que hay ahora por poco por poco no se matan como se dice en esa época no había tanta mala intención como se juega ahora aparte no había tanta fricción en el juego era más jugar que otra cosa por eso que el fútbol de antes bueno muchos que no lo han visto no no pueden creer que se pueda que haber jugado en en esa en esa forma como no como se juega ahora durante los cinco años que jugó en Colón ¿tiene algún otro grato recuerdo? y no en realidad yo después que dejé de jugar en Colón jugué unos años afuera porque en esa época si usted no jugaba en Unión o en Colón acá en Santa Fe no tenía perspectiva de nada y no podía cobrar un peso entonces estaba la zona de Rafaela toda esa zona del antes le decían el campo afuera que donde uno podía ir y ganar seguir ganándose unos pesos y hasta que yo jugué cuatro años afuera jugué dos años en Rafaela jugué un año en Cañada de Gómez en Las Parejas y después volví otra vez a Rafaela y en el año 55 abandoné y del año 55 hasta ahora ¿cuáles son los recuerdos que le han quedado sobre su largo camino que tuvo en el fútbol no solamente en Colón sino en el interior de la provincia? bueno usted sabe en esa época la gente que iba de acá de la ciudad a la provincia siempre eran bien atendidos siempre siempre lo atendían bien y viajábamos y jugábamos y después no veníamos y así toda la semana viajábamos bueno hemos tenido la visita de un hombre que entró en una historia grande del fútbol de Santa Fe que quedó en la historia por haber convertido el primer gol en un clásico disputado en los registros de la Asociación del Fútbol Argentino Salomón Salomón Elías ha sido para nosotros un grato placer contar con vuestra visita y recordar esos momentos de mantenerse lo debe mantener a usted en la mente como una persona joven como si tuviese 20 años si yo le agradezco muchísimo haberse acordado haber acordado de mí y ya le digo estoy muy agradecido y espero que nos volvamos a encontrar cuando usted quiera la alegría alegría mi corazón fuera si era pero hay el dolor